Aquí se presenta el director del Consejo Y en este Cabal de Fence 2019 La gente que viene dando bienvenidos Bienvenidos y bienvenidos en esta noche Esta vez se está entrando El calorcito así que seguimos avanzando Al número 6 que sale de Jaro Clásico Y si tenemos algo de conjunto ¿Por qué no en esta noche lo podemos adelantar? Conjunto a la Ciudad de Montenegro Así que seguimos avanzando Con nosotros con ustedes ¡Presentes en este Cabal de Fence 2019! ¡Ya! ¡Presentes en este Cabal de Fence! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!